Más noticias, más ciudad www.noticiaschivilcoy.com.ar La verdad sin vueltas Sí, no, yo estaba con mi familia en casa El sábado en la noche teníamos un cumpleaños del amiguito de un nene mío lo cual está invitado nosotros también, la familia, ¿no? Alrededor de las 21.15, 21.20 salimos de casa, me dirijo hacia el cumpleaños regresando más o menos a las 11.40, 11.20 de la noche cuando intento entrar a mi casa para abrir una puerta placa que yo tengo ¿Qué divisor es la Garibaldi? Garibaldi 288 cuando intento abrir la puerta placa de mi casa noto que está trabado, ¿no es cierto? Llamo a la policía, se hace presente la policía y constata que me viene entrado por el patio por una puerta balcón que yo tengo, que a su vez está enrejada pero se ve que han calado un poquito la pared y con una barreta le han hecho fuerza saltó el pestillo y entraron por la puerta esa de reja ¿Cuánto tiempo estuviste fuera de tu casa? Alrededor de hora 40 hora 45, más o menos no alcanzó ni a dos horas, mirá porque llega el cumpleaños, llegué un poco tarde el cumpleaños que era a las 9 llegué a las 9.30, habré regresado a 11.15 11.20 como mucho ¿Qué fue lo que te robaron? Bueno, lo que sí que me revolvieron un montón me revolvieron prácticamente toda la casa y lo que se llevaron fueron 5.000 pesos en efectivo 3.500 mío y 1.500 del chiquitito mío que tenía una alcancía que bueno, que se la vaciaron también a él, a mi hijo ¿Sospechás de alguna situación en particular? ¿Ya te habían robado antes? No, en casa no sí, en el negocio, que yo tengo comercio me han robado varias veces pero en mi casa en particular no, nunca jamás sospechar no sospecho gente mala hay en todos lados y gente buena hay en todos lados pero lo que es sospechar, sospechar no, no, no no tengo idea por ahí ¿Cómo es el barrio? No, el barrio tranquilo gente toda muy buena caras malas se ven en todos lados hasta cerca de mi casa ¿Te enteraste cuando volviste o algún vecino? Cuando volví, sí, sí, me enteré cuando volví cuando quiero ingresar noto que la puerta está trabada se ve que me la trabaron de adentro para yo no poder entrar que quizás cuando yo llego quizás estaban adentro porque dejaron luz prendida mi señora sentió un pequeño ruido como que algo hizo un pequeño ruido que por ahí ellos pensaban que yo regresaba más tarde ¿No? Me decías que hubo intervención policial y hiciste la denuncia Hice la denuncia todo como corresponde alrededor de la una de la mañana una y media de la mañana fuimos a hacer la denuncia con mi señora y todo todo como corresponde pero vos ¿Tuviste alguna novedad? Todavía no todavía ninguna novedad Bueno, esperemos que algo se resuelva Ojalá Dios quiera Bueno, gracias por recibir Muy amable, gracias www.noticiaschivilcoy.com.ar La verdad sin vueltas